No hay un día que no haremos una clase con ruido. Bueno, María Arjona. Manoli, sí. Alejandro Bastida. Jaime, Javi, Carmen Blaya, no creo. Javi, bueno. Lázaro, 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 Lázaro. Vicente, Pablo Caparrós, si está por aquí. Alejandro Celdrán. Alberto Cercadillo, si está. Andrés Corbarán. Juan Dorda, sí. Cristina, Laura, José López, también. David Manzano, Josemi. Pedro Nicolás. Pedro. Elena Pedreño. Mario Gómez. Jorge Carpena. y Patry y Fran tampoco. A lo mejor viene más tarde. Bueno, ya he hecho la convocatoria de examen. Ya la tendréis con Gávez en algo virtual. Examen tipo T, tres opciones de respuestas, solamente una válida, cada dos mal quita una buena. ¿Cuántas preguntas? Pondré unas 30 preguntas tipo T. Tipo Sakai. Tipo Sakai, sí. Con algún retoque, remodelación, pero será eso. Vale, nada, aquí no hay ningún problema ¿Logo no pasa? ¿Logo no pasa? ¿Cómo suena? ¿En serio? ¿Vale? Mañana tenemos la última clase teórica, voluntaria, evidentemente, como todas las que ha habido hasta el momento Donde haremos un repaso sobre todo de los criterios de evaluación Y veremos aquellos aspectos que puedan ser más importantes, más interesantes a tener en cuenta Resolveremos dudas sobre los informes, cuáles faltan por entregar, cuánto valen y todo eso Eso mañana lo vamos a ver Y nada Pues eso ¿Tenéis alguna duda, alguna cuestión que queréis que veamos? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Solo lo que suba Sakai, que ya tenéis bastante Yo creo que ya con lo que veis en Sakai tenéis de subir De la competición, no No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno Bueno Chicos, el último modelo, la última sesión El modelo, el modelo, el modelo, el modelo, el modelo, el modelo, ludo técnico Surge Surge en los años 90 ¿Por qué? Surge como respuesta a la necesidad que en ese momento se empieza a ver que hay en los deportes individuales, concretamente en el atletismo Los deportes colectivos ya han aparecido las nuevas propuestas metodológicas como era el modelo de enseñanza comprensiva que surge en los años 70 Aquí en España llega a finales de los 80 Y el modelo de enseñanza ludotécnico trata de presentar el deporte, el atletismo de una manera distinta Que haga más atractivo su práctica para los niños La forma de presentarlo hasta el momento era la metodología tradicional basada en la repetición de gestos de manera analítica Y eso provocaba un gran abandono deportivo Por tanto, el objetivo del modelo de enseñanza ludotécnico sigue siendo la enseñanza de la disciplina atlética Del salto a altura, lanzamiento de peso, toda esa disciplina Pero utilizando el juego como el vehículo transmisor de esa información De tal manera que sea más divertido, más atractivo, más motivador para el alumno ¿Cuáles son las partes de la sesión? Son cuatro La primera es la presentación de la disciplina y el desafío La segunda, las propuestas ludotécnicas La tercera, las propuestas globales Y la cuarta, la reflexión y puesta en común ¿Qué se hace en la primera parte de la sesión? Pues lo normal que se hace en la primera parte de la sesión es decir ¿Cuáles son las fases del gesto técnico? Pues del salto a altura, pues la carrera, la batida, el vuelo y la caída Y cuál de ellas se va a trabajar en esa sesión Antes de pasar a la segunda parte de las propuestas ludotécnicas Se lanza una pregunta-desafío Con la intención de que el alumno esté comprometido cognitivamente Con la sesión o con el contenido Y al final trata de darle respuesta La pregunta-desafío tiene que estar relacionada Con algún elemento que se va a trabajar durante la sesión Para que el alumno sea capaz de dar respuesta Con la propia práctica que está realizando La segunda parte, las propuestas ludotécnicas Las propuestas ludotécnicas son juegos Se utilizan juegos populares, tradicionales, alternativos Que se han modificado y se le ha incluido una regla técnica Que hace referencia al gesto técnico que queremos que se aprenda Las propuestas globales Suele ser un juego, suele ser una competición Es la disciplina atlética que queremos aprender Hacemos una pequeña competición con esa disciplina atlética De una manera adaptada Por ejemplo, salto a altura Pues se hace al final una pequeña competición de salto a altura Pero en lugar de que cada deportista tiene tres intentos en cada altura Pues por ejemplo se dice Bueno, pues tenéis dos intentos en global Y vosotros elegís la altura De la manera que se adapta O se hace una competición por equipos O... Nos inventamos modificaciones Pero se busca que se realice el gesto de manera global Y lo más sencillo es Con una competición adaptada para ellos Y por último, la reflexión y puesta en común Lo que hacemos es Repasar las fases del gesto técnico Que estamos aprendiendo Y especialmente si pueden ser los alumnos Los que lo digan mejor Que se eneja que lo haga el profesor Se le pregunta ¿Cuáles son las actividades? Los juegos que más le han gustado Y los que creen que no son tan buenos Y eso va a permitir al profesor También tener una evaluación de la sesión Para modificarla Para modificarla la siguiente O saber en qué línea debe ir trabajando Y se le da respuesta a la pregunta de desafío ¿Vale? En la primera sesión A diferencia del resto En la primera parte Además de hacerle La pregunta de desafío Y además de explicarle Cuando son las fases del gesto técnico Se hace una detección De las ideas previas El profesor le pregunta a los alumnos Que saben acerca de la disciplina Que van a aprender O por ejemplo del salto a altura ¿Sabéis cuál es el récord del salto a altura? ¿Conocéis algún saltador famoso? ¿Qué más? ¿Habéis practicado alguna vez el salto a altura? De esta manera que el profesor sepa también Qué saben los alumnos acerca del salto a altura Y En la primera parte también Se suele hacer un ejemplo De cómo sería el salto a altura Para que los alumnos tengan una idea Visual y global De cómo se hace el salto a altura Pues eso es lo que nosotros vamos a hacer hoy No hay ningún compañero Que tenga la sesión preparada ¿Verdad? El salto de De enseñanza ludotécnica ¿Verdad? Pues nada No os preocupéis Porque yo se la tengo preparada Hoy he elegido Una sesión Adaptada A un espacio cerrado Como es este Una pista polideportiva Porque una de las características Que tiene la enseñanza ludotécnica Es que no es necesario Utilizar una pista de atletismo Nosotros hoy lo vamos a poner en práctica Precisamente Porque tenemos Este espacio cerrado Y además que está huyendo fuera O sea que aunque quisiéramos No podríamos ¿Vale? No sería lo más recomendable Esa es una ventaja del modelo ludotécnico Que está adaptado A una pista polideportiva A un entorno habitual Bien Pues Nosotros vamos a estudiar Marcha atlética Esa es la disciplina Que vamos a trabajar La marcha atlética Es la que se le suele llamar La cenicienta O La hermanita pobre De la disciplina del atletismo No se le suele tener en cuenta Cuando se hablan de atletismo Se hablan de carreras Y en realidad Debería hablarse De desplazamientos Porque la marcha No es una carrera La marcha Se distingue de la carrera ¿En qué? No se puede ¿No se mueve Los pies a la vez del suelo? Efectivamente Siempre tiene que haber Un pie en contacto con el suelo O dicho de otra manera No puede haber No puede haber En ningún momento Los dos pies en el aire No puede estar En ningún momento Los dos pies en el aire Eso habrá que ver Pero eso ya sabéis Ya sabéis que el profesor de atletismo Dijo que En realidad Si utilizamos medios tecnológicos Como es una cámara Gracias Una cámara de alta velocidad Pues se aprecia Que hay un instante En el que ninguno de los pies Está apoyado en el suelo Pero si visualmente Los jueces no son capaces De detectarlo No hay ningún inconveniente ¿Conocéis algún marchador famoso? Paquillo Fernández ¿No? Marchador de Guadix Juanma Molina Juanma Molina Es de Cieza De Murcia Y además Es el actual presidente De la Federación de Atletismo De la región De Murcia ¿Sabéis cuáles son las distancias Que se recorren normalmente En los Juegos Olímpicos? 20 y 50 chicos Y 10 y 20 chicas Jolines que bien ¿No? O sea al final No tenemos ninguna Ni una 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 ¿Una 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 ? Oye Le hacía la pregunta A otros compañeros ¿Por qué Hay tantos marchadores Que son de Cieza? No sé Porque No están Tienen todas Lo trabajan muchísimo Muchos de los marchadores De la región de Murcia Son de Cieza ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay allí? ¿Qué es lo que pasa allí? ¿Por qué salen tantos marchadores? ¿Muchas cuestas? ¿Muchas cuestas? ¿Qué es que está insalto? Porque no llega el autobús El lugar De que el deportista Es muy bueno Se suele hacer una escuela O tal Por ejemplo Donde es Porte Lorenzo Hay muchas escuelas No Entonces Claro Con la gente De un poco De un poco De un poco Y con Alonso De los caras Entonces Yo creo que eso también Es muy bueno Bueno Por ahí va La respuesta Realmente En Cieza Hay muchos marchadores Porque el seleccionador Nacional De marchadores Está allí Y claro Uno trata de hacer En donde está Lo que sabe hacer Bien Y este seleccionador Lo que hace es entrenar O tratar de captar ¿No? De detectar Buenos marchadores Entonces Sobre todo Se promociona Lo que es la marcha atlética Dentro del atletismo Hay muchas disciplinas Pero él sobre todo Trabajará la marcha atlética Entonces Si hay alguno Que es bueno En marcha atlética Pues probablemente Lo detecte Porque todos Normalmente suelen pasar Todos los chavales Suelen pasar Haciendo marcha atlética Ese es el motivo Y suele pasar Pues En todo En motociclismo En automovilismo Y demás ¿No? Luego Una vez Que un marchador Ha sido famoso Pues es verdad Que se Pues se crea Una especie de escuela Y demás Que hace que el resto De la gente Pues lo sigo practicando Bueno ¿A quién tenemos aquí? Dice que aquí no He dicho a nivel mundial De Cartagena No tenemos En Cartagena No tenemos A nadie Que he dicho Que hemos tenido Muchos campeones De España De calderas Bueno, claro Y campeones De cuando De Europa Hay Pero Sí Es así Claro En Cartagena Por ejemplo Hay mucha gente Que hace pruebas combinadas ¿Por qué? Porque los entrenadores Normalmente han sido Entradores de pruebas combinadas Entonces Tratan de potenciar Esa prueba En Jaén Por ejemplo Pues hay mucha gente De fondo Porque los que hay allí Pues Manuel Pancoro Ahora también está allí Fermín Cacho Pues son gente De medio fondo Y tratan de promocionar Lo que saben Bueno Pues Nosotros vamos a hacer La marcha atlética La marcha atlética Se compone de cuatro fases Que son La acción de piernas La acción de la cadera La acción del tronco Y la acción de los brazos La acción de las piernas La pierna Siempre tiene que haber Una pierna En contacto con el suelo La pierna El pie Cuando entra A apoyar Cuando se apoya Contra el suelo Se hace de talón Muy bien A diferencia de la carrera Que se hace con la puntera Y debe estar Extendida Al menos Un instante Completamente Extendida La pierna Las caderas Realiza un movimiento Basculante De arriba abajo Y de adelante Atrás Un movimiento Que es muy peculiar Y que es característico De la marcha atlética Los brazos El tronco El tronco Realiza un movimiento Para compensar El avance De las piernas Si adelanto Mi pierna derecha Suelo girar mi tronco Y adelantar Mi hombro izquierdo Para compensar El avance De las piernas Y los brazos Están más flexionados Que En la acción De la carrera El ángulo Es menor de 90 grados Las manos Suelen cruzarse Por delante del pecho Y los codos Suelen Llevarse hacia afuera Cuando van hacia atrás Ojo Es este movimiento No es esto Hay gente que se cree Que es esto No Es Se mueve Desde el hombro El movimiento Es desde el hombro ¿Vale? Por mi culpa Por mi culpa ¿Vale? Voy a hacer un ejemplo De marcha atlética Para que Perdáis El miedo Sería más o menos así Para allá Eso es más o menos Lo que deberíamos hacer Pregunta o desafío ¿Para qué penséis Que es El movimiento Que realizan las caderas Adelante Atrás ¿Para qué sirve Este movimiento? ¿Por qué es importante Que la cadera Se mueva Adelante Y atrás? Para impulsarte Para que no se sobrecarguen Los músculos Para dar más impulso Para que la zancada Sea más larga Bueno Pues ahora Con la práctica Vamos a tratar De dar respuesta A la pregunta Y de comprobar Si vuestras hipótesis ¿No? Entonces Tengo una hipótesis ¿Lo habéis visto? ¿Eso es lo dibujo animado? ¿Sí? ¿No? ¿Lo habéis visto? ¿Sabéis los dibujos A los que me refiero? Hay un dibujo Donde hay un Un dinosaurio Que dice Tengo una hipótesis Voy a lanzar la hipótesis Como aquí ¿No? Habéis lanzado vosotros La hipótesis Y ahora vamos a ver ¿Sabéis cuál es o no? Es el DinoTrain Me parece Bueno venga Pues nos ponemos en pie Y comenzamos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Se la queda Alejandro Ponte en el centro del campo Alejandro Alejandro ¡Selbrán! ¡Bien! Primer juego El primer juego que vamos a hacer se llama la tela de araña Alejandro Celdrán Bastida ¿Eh? Bastida, verdad Era para ver si lo hacía Alejandro Celdrán Alejandro Bastida Lo que tiene que hacer, solo se puede desplazar lateralmente Está en el centro del campo y se puede poner de un lado a otro ¡Ah, que subió la muralla! La muralla Entonces el resto, pero ninguno, ninguno podemos ir corriendo Todos tenemos que ir andando Y entrando de talón con el pie ¿De acuerdo? Ese es el objetivo Y desplazándose Tú también ¿Yo también? Sí ¿Vale? Pero me desplazo Tú te puedes desplazar como quieras, pero andando ¿Vale? Sin correr Pasando y conforme vas pasando, pues os habéis quedado Hasta que al final es complicadísimo poder pasar Os ponéis allí la línea azul Chicos, la línea azul Bueno, ahí también Venga, vale, vale Bien, 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 perfecto Variante, muy bien Pues cuando queráis Voy a dar de prisa Está lesionado Final, fíjate, quiénes están aquí Los que han jugado Los que han competido en la final ¿No los quedamos los dos? Sí, los dos, los dos Sí Se van a jugando Se me cae de unos pendrudos De chico Te lo perdieron todo el lleno y yo me agarraficio Es que se diga ya Ha ido por el día de lleno de ligamento cruzado ¿Cuándo? El día de lleno de ligamento cruzado 19 de mayo No, no, no se pasa nada Es verdad Dentro de un mes Claro, cuando pase lo desea menos Me dice como operaba la semana Pasó la semana que viene Pero Ya, claro, espérate Porque cuántos días tiene de poso operatorio En el mismo día te sales ya Es que me dijo ayer Tripol Me dijo que Tripol Ah, muy bien Yo me fui de otro Entonces me vio, me tocó Dice Tiene el menisco roto seguro O sea, si ves la resonancia Y me dice El menisco roto seguro Dice Y tengo sospecha de que está el lleno de ligamento cruzado De lo que nunca me habían dicho Que solo era menisco Y tengo sospecha de que está el día de ligamento cruzado Bueno, el resonante Y la semana que viene te lo paramos Pide examen Y tal Dice ¿Cuándo te había hablado de sangre? El 14 Dice El 19 Y 19 a la 8 de la mañana Desde allí Y ya Me hizo firmar Como que me ha operado De ligamento cruzado Si me operas luego Solo de menisco Es donde me llevo Si el ligamento cruzado Te va a operar dos días en el hospital Si el menisco Al mismo día O al día siguiente Si un amigo mío lo operaron El report este La clínica de los report Genial Pues eso está muy bien Luego la doctora Además Ahí tiene unas máquinas Para el tema de la sangre Recuperar No sé qué Sí, todo eso Muy bien Depende Y luego Menisco Son dos meses El ligamento cruzado Son seis Ojalá que sea nada más Que el menisco Vale Venga, vale Muy bien Alejandro ¿A quién ha sido El primero que ha pillado? A Laura A Laura Se la queda a Laura Vamos a stop marchador ¿En qué consiste el juego De stop marchador? Pues Laura se la queda Y el resto tenemos que ir marchando Para que no nos pille ¿Cómo vamos a ir marchando? Pues acordaros Vamos a ir entrando de talón ¿No? No sé si he puesto ya aquí Alguna cosa más Sí, solamente eso Vale, entrando de talón Y con la pierna extendida Entonces Llegado el momento Si me va a pillar Laura Para que antes de que me pille Digo Stop Y a Laura ¿Stop and go? Probablemente No, es broma He traído más cuerdas Para dársela a otro Para que te ayude ¿Stop o callazo? Callazo Pues si pillo Pilla de la cuerda Si lo pilla Le pasa la cuerda Y tú ya te la olvida Como pilato Vale Y ahora ¿Qué tenemos que hacer? Cuando digamos stop Nos tenemos que adoptar Una posición Que también te puede servir A ti Para ayudarte Hay que quedarse Con una pierna adelantada Y apoyada del talón ¿Vale? Y el brazo contrario Y adelantado Si no es tan así Laura Le dices que se la queda Porque no tiene la pierna extendida O no tiene el talón apoyado O no tiene el brazo contrario Y adelantado ¿De acuerdo? ¿Vale? Y entonces ¿Cómo nos liberamos? Pues simplemente Un compañero nos toca Y ya nos hemos liberado ¿Vale? ¿Con quién quieres compartir La experiencia? La maravillosa experiencia Con David por ejemplo Que está súper atento Y pendiente de lo que estamos haciendo No, se está escuchando de verdad Sí, sí Y yo también te estaba escuchando a ti Hay que decir esto Sí, yo también estaba atento Y te estaba escuchando Sí, pero que... Venga ¿Os habéis salido los apuntes? No Os digo por si... Oye, yo hace las preguntas tipo de Y las subía luego a la aula virtual Y observía de repaso Lo que queráis ¿De qué lo tenéis que hacer? ¿De qué lo tenéis que hacer? Hemos grabado ya Y saca todo Nada más que falta Hacer el montaje, ¿no? En los detalles Al que le toque Ya está Hacer el montaje ¿Alguien? 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 ¡Gracias! Muy bien, muy bien, Javi, muy bien Muy bien, Cristina Vale, paramos Bien, el siguiente, muy sencillo Ahora seguís quedando, Javi y Manoli Es inevitable, alguien se la tiene que dar ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Eh? Vamos a jugar al Comecocos Solamente nos podemos desplazar por las líneas que hay dibujadas en el suelo Y dentro del campo delimitado por los cuatro conos Los que se la quedan llevan la cuerda Y los que no se la quedan, pues van a intentar que no se la sigan sin quedar Pero solamente os podéis desplazar por las líneas Si veis a un compañero que no va por las líneas, le decís directamente que se la queda y punto Los que vais por las líneas, ¿dónde tenéis que centrar la atención? Vamos a centrar la atención, por un lado, en pisar solo sobre la línea y andando línea recta Y la segunda es los brazos ¿Cómo hay que llevar los brazos? Acordaros de los brazos, un error muy habitual en la iniciación es hacer este movimiento Pues tú lo ves ahí y dices, pues lo estoy cruzando, pues lo estoy cruzando, pues lo estoy cruzando Pero es que por detrás lo estoy extendiendo ¿Vale? Pero hay que, los codos siempre se mantienen igual Hay que hablar aquí atrás, ¿de acuerdo? No hay esto Langulación menor de 90 grados Los codos para atrás se separan Y por delante Se cruzan por delante del pecho ¿Sí? No hay duda Venga, pues al ataque Cuando queramos Venga No, no, ya no hay stop Ya es lo resto lo que pueda Bueno, ¿qué haces? Ahora, ¿dónde la clase de pila? No digas Venga, luego hablamos Juan y Javi Estáis fuera del terreno de juego ¡Venga, luego! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vale! ¡Paramos! ¡Paramos! ¡Acercaros! ¿Qué más perder? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer el juego del marchador equilibrista o el equilibrista. Nos vamos a colocar la pica en los hombros y vamos simplemente a ser capaces de andar coordinando la acción de las piernas con la del tronco y los hombros que sería si adelanto mi pierna derecha ¿Qué adelanto? El izquierdo ¿Vale? Entonces, tengo que ir aquí ¿De acuerdo? ¿Vale? Simplemente vamos a tratar de no salirnos de la línea, de ser capaces de ir andando en línea recta sobre la línea recta